El colectivo La Huertecica celebra sus 40 años de historia este viernes 12 de abril. Por ello, van a realizar una serie de actos conmemorativos a las 6 de la tarde en el Teatro Circo de Cartagena y posteriormente habrá un concierto en directo en la plaza del Ayuntamiento. 40 años invirtiendo en personas. La finalidad fundamental de La Huertecica es acompañar a las personas que tienen problemas de adicción, que tengan posibilidades de cambio, de mejora. Bajo este lema, el colectivo La Huertecica quiere mostrar su agradecimiento. Es importante porque sin todos ellos no hubiéramos podido llegar a estos 40 años. Todavía con las adicciones hay mucho prejuicio, hay mucho estigma. Es complicado que las personas puedan reconocer públicamente situaciones tan complicadas por las que están pasando, tanto las personas como sus familias. Es una manera también de celebrar estos 40 años para seguir diciendo, reivindicando, que es necesario que las entidades podamos atender estas realidades. Surge en 1983 como respuesta a la difícil situación que en ese momento atravesaban las familias de las personas que consumían drogas. 40 años de compromiso, 40 años de acompañar a personas en situación de exclusión, 40 años intentando concienciar tanto individualmente como socialmente, que la persona tome conciencia de su realidad y pueda dar un paso de mejora. Ahora la asociación realiza actuaciones que van desde el ámbito de la prevención, el tratamiento y rehabilitación hasta la inserción sociolaboral. Atendiendo a personas y a niños menores que empiezan a tener comportamientos que tienen que ver con posibles problemas adictivos. Han dado el paso de iniciar un proceso de cambio en sus vidas y también desde el ámbito de la formación y de la inserción para poder acceder a un empleo digno. Y lo celebran con una gala festiva para tomar impulso. Queremos que sea una gala que no sea pesada, que dure lo justo y necesario, entonces va a durar de 6 a 7 aproximadamente y luego vamos a continuar en la calle, por esto que os digo, de hacer tejido social. Y seguir ayudando a jóvenes, a personas con adicciones y en la búsqueda de empleo. ¡No, no, no!